¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Heredamos algo que tiene que ver con los videojuegos Y vais a ver que el kit es bastante divertido A ver ahora cómo se comporta Yo quiero una Una game muy rota Y se ha agarrado No hay algo que dice que le daba a mi GPlayer X El niño me miró como si era de Navidad o algo El usuario de la casa estaba mirando Y me envió una caja gigante de cartas de play Y algo de hardware Se veía un montón de maldito No hay algo de maldito en el momento Eso fue el mismo día que nuestro colegio paró Él solo vendió el edificio Y tuvimos un mes para salir Vaya Y esas cosas pasan Por desgracia A la consola ¿Funciona? ¿Qué has hecho? Eh, solo tienes que meter los cartuchos Pero si ya lo intentamos antes Y no funcionó Se meten los dos No, solo uno ¿Por qué iba a meter dos cartuchos al mismo tiempo? No sé Bastante divertido Alocado pero divertido Mira, detrás de los cartuchos Todas tienen una etiqueta con el género y unos números ¿Qué géneros añadidos? ¡Vale! Y aquí empieza lo divertido Aquí empieza lo divertido JRPG Metroidvania Activa Aventura Plataformas Tienes, ¿no? Para seleccionar Pues estos Que no sé si se desbloquearán más Pero bueno Vale, vamos a Mezclar Acción de aventuras Con JRPG Que es lo mítico, ¿no? Vamos a ver qué pasa Vamos a ver Esto es lo mítico, ¿no? Vamos a ver qué pasa El Playtime's Game Machine presenta Pulsa inicio Ah, vale Que pulse Star Vale Esta Hostia Que los juegos también están traducidos Ante años los bosques profundos Fueron los únicos lugares Donde la oscuridad permanecía Alejada de la presencia de la luz Pero Con el tiempo Se movió a la Se movió a la linde del bosque Y sobrepasó las suaves llanuras Fuera de los muros de la aldea Mientras viajas Para no Para no hieras a nadie Excepto a Monocles En menos de cinco minutos Pilo puedes sentir Que la presencia oscura Se expande lentamente Con cada paso Que das Ahí creo que faltaba una coma Vale Salud Velocidad Tres Vale Arma Hacha de cobre Perfecto Habilidades Piper Bueno Eso no sé qué significa No sé qué significa Vamos a darle a empezar Bonificación de salud No hay fallos activos No hay ir a sanear Dice todos los monoclopes En medio de cinco minutos Ok Vale Los monocoples No Eso Creo que tu puerta de ataque ha aumentado Acaba pronto Supongo que se activa Al esquivar daño Los monocoples ¿Qué son estos? Vaya Ah no No vistas de rojo Hace que cargue hacia adelante Esto es un monocople Fin de la partida Ah vale Eso no es un monocople O sea O como sea Ya la cagamos Vale No tengo que atacar eso Vale Vale No tengo que atacar a eso Es que no sé qué tengo que atacar Cabrón Pero Por la luna A ti te golpeo Fue un orriendo De gente a la que le gustan mucho Los monstruos Resulta que a mí Los monstruos No me gustan tanto Vale Esto es muy celda Pero hay tiempo Tío Vale ¿Y el mapa? No hay mapa Ah Eso es un monocople Vale La flecha Has encontrado Ballesta de hierro ¿Qué ha pasado? ¿Qué me estás contando? Pero no puedo herirlos ¿No? ¿Pero qué puedo? ¿Puedo invocar? Pero no puedo atacarles Tío O sí O esto cuenta como que puedo matarles Nadie tiene para terremotos Es que me lo imaginaba O sea que entonces Tengo que huir ¿No? Tengo que huir Porque no me queda otra Más que huir Sí Tengo que huir No me queda otra Hay que huir Eso es un monocople Tío Vale Eso es un monocople Has eliminado tu marca Mezcla completada Vale Es que no sabía Lo que es un monocople ¡Oh! ¿Qué me dices? ¿Que también puedo estar por aquí? Comprar Comprarlo A ver No tengo Vale Perfecto Vale A ver Vamos a hablar con Jun Que me metí sin querer al juego Me metí sin querer a un juego Cuando le di a A la X Mezcla rápido O sea te hace un juego A lo rápido ¿No? Entonces Vamos a ver las cosas de aquí Que son Pues Me imagino que es como un árbol Pues está bastante bien Crear y ganar Crear y ganar una mezcla Con un jugador O enemigos de la primera gran ¿Vale? Vale Vale Aquí Pues coleccionales Por lo que veo Aquí para mezclar ¿Esto qué es? Joder Tarjetas y todo Ya Hostia Eh Créditos No hace falta No hace falta ver los créditos Código de mezclas Introduce un código de mezclas A continuación No sé para qué Y hablamos con Jun Sigamos la historia ¿Ves? No es para tanto Ojalá hubiese tenido esa confianza En el último torneo Ultra Fighter DX Eso es un golpe bajo Jun Estoy de broma Renacuaja En fin ¿Puedo probar otra? Sí Tengo curiosidad por ver Cuánta variedad puede hacer Tomo y tú podéis notar Avis Eh Avisadme cuando hayáis derrotado Algunas cuantas de estas Como Podríamos llamarlas Mezcla genera híbridos Eh ¿Qué tal mezclas? Me gusta Luditas Vale Entonces Gana tres mezclas Eh ¿Esto qué es? Mezclas guardadas Vale Claro Como estamos en una tienda de videojuegos ¿No? Doy clases de diseño de juegos Y estoy buscando Eh Nuevos ejemplos Para completar mi contenido ¿Podrías hacer una mezcla de juegos De sigilo Y RPG fácil? ¡Hombre! Venga Estoy bien ello Vale Vamos a mezclar Vale Ha dicho De sigilo Y RPG ¿No? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué sale? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hace? ¿Os imagináis mezclar Sonic y Mario? Bueno a ver Que diríais Mario en los juegos olímpicos ¿No? Pero bueno Eso no tendría gracia Sería una especie De Sonic rojo ¿No? ¡Hostia chaval! Snake Snake No tengo claro ¿Qué estoy haciendo aquí? Ni por qué llevo este traje Estás infiltrado Y eso es un traje de sigilo ¿Podrías repetirme? ¿Qué hago infiltrado aquí? ¿Qué? Necesitamos que vayas A infiltrarte ahí Y actúe con el dinero En menos de 10 minutos ¿Y eso no lo puede hacer usted mismo? No No Bueno Es que solo hay un traje Y ya lo lleva usted Agente Soy Batman Podría Pod Vale No importa Iré a filtrarme ahí Y acte con el dinero Y me haré con el dinero En menos de 10 minutos Pero esta es la última vez Soy Batman O sea Me está morando el concepto El juego antes también una Pero porque me la he mezclado rápido Del Cairo Soy el mismo ¿No? Tengo toda la fuerza Toda la velocidad ¡Ah no! Una pistola con silenciador Mátame por favor Y fíjate ahí Y acte con el dinero En 10 minutos Ha aparecido algo Vale A ver El dinero está haciendo Que aparezca Esto Pasa lo mismo Cada vez que ataco ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dices? O sea Necesito 5 No entiendo O sea Tengo que atacar A los enemigos ¿What? ¡Me ha visto! ¡Snake! ¡Snake! Pero bueno ¡Hostia! Vaya O sea No se me dan bien Los juegos de infiltrar ¡Cabrón! ¡Que te mueras! ¿Pero por qué no se muere? Bueno Tampoco es que le doy Todo, todo, todo Vale Me marcho para ver Si se calman las cosas Ah Vale O sea No le mato Como a esto Pero bueno ¿Por qué no se muere este? ¡Por fin! Pero solo quito uno de vida No sé si se habéis dado cuenta ¿Pero no eran 10 monedas? Porque ahora tengo Vale Tengo 21 monedas Vaya No sé qué es eso Tengo una bala ya ¿Eso qué es? Generador de dinero No tengo balas ya ¿Cómo ataco ahora? ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¡Ja, ja! Ahora pego un puñetazo Vale Ahora pego un puñetazo Mierda Me va a matar Me va a matar Porque no tengo No tengo Voy a ver si puedo ¿Cuánto le quito un puñetazo? Es que ¡No le doy, tío! Vale Sí le doy Le quito uno de vida ¡Cabrón! ¡Te jodes! ¡Toma! Pero no hay más camino Ah, vale Sí ¡Eh! ¡Monedita! Monedita Dímelo tú En Metal Gear Los originales Podrías meter Los estos Victoria Ha recogido Suficiente dinero Mola el juego Me está molando muchísimo Vale Te lo he hecho Compadre Este juego Lo había Lo cambia todo Tengo que actualizar Mi currículum Solicitud completada A ver que Ay Me dan más recompensas Vale ¿Puedo salir a la calle? No Me imagino que no Vale ¿Me das misión tú? Amiga Hola ¿Tú trabajas aquí? Estoy buscando una mezcla De videojuegos Creo que mi sobrino Quiere una Super mezcla de juegos De disparo sigilo Disparo sigilo Joder Otro disparo sigilo ¿Y tú qué me haces? Recuerdo que Cuando tenía 7 años He jugado un juego De sigilo Disparos con mi padre ¿Podrías hacerte uno? Bueno, pues ya que estamos Disparo sigilo ¿No? Vale A ver Disparo Eh ¿Suit it up? Vamos a hacer A ver si la próxima Me piden otra cosa Que no sea Disparo sigilo La única cosa Es que Ahí tampoco ¿Cómo es un juego de aviones ¿Cómo es un juego de aviones Con sigilo? Una de las mayores Convirtiéndola en una emerger Convirtiéndola en una leyenda Uno de los mejores Momentos O sea Los momentos Clave de la carrera Fue cuando tuvo una debilidad Una Debilita La vanguardia del enemigo En menos de 7 meses Ataca Demostró que una Vale Ya está Sabemos que todas las presentaciones Me van a dar El objetivo ¿No? Vale Atacante G74 Como que una pistola Soy un puto avión Tío ¿Que soy un avión? Debilita la vanguardia En menos de 7 minutos ¿Y esto cómo es Pero bueno Has ganado salud Genial ¿Cómo ha pasado eso? Supongo que se activa El evitar daño Vale Pero ¿Cómo ataco? Vale 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 25 Tengo que matar 25 Vale ¿Qué me dices? ¡Hostia! No sé que hacen estas cosas Ah vale El tiempo Vale El tiempo Vale Vale La munición La veo que se tiene que recargar Ok Al menos Coño ¡Lo pierdo! Es que las pantallas Tampoco van a ser muy largas ¿No? O sea La gracia es que lo hagas Poquito a poquito Y Va a salvar Claro Es que la gracia va a ser eso ¿No? Que sean mezclas rápidas Vale Hemos hecho dos cosas Que nos han pedido Así que la podemos Podemos completar Vaya Ah vale Mezcla Y no mezcla Es una mezcla De juegos Eso tiene más sentido Bueno Gracias Vamos a ver Si podemos mezclar Otra cosa distinta A mi padre Le hubiese encantado Gracias Seguro que si es de su epa La habría enamorado Vale Vamos a ver Tú Ven aquí ¿Por qué ando con un puto chulo de mierda? Bueno A ver Estoy buscando un tipo de juego De disparos Mezcla A lo mejor de Tipo media Tipo fácil Vale Disparos JRPG Facilito A ver Disparos JRPG A ver Que sale aquí Va a ser interesante Porque Nunca he jugado Un juego O sea De navecitas Con JRPG Nunca he jugado La verdad Soy sincero Además es que Tienen hasta las portaditas O sea Es que Quien ha hecho este juego Es una puta maravilla O quien lo haya hecho La batalla por el futuro De la humanidad Contiene la de numerosos frentes Los seres de guerra olvidados Incluyendo a Piper Están preparados Para ayudar a las naciones libres Con la misión De saca provecho Del esfuerzo de guerra En menos de 7 minutos Piper está dicho Está listo Para hacer Que las situaciones Cambien Contra del enemigo Dicho Me he dado cuenta De una cosa Que estoy grabando Dos pistas Cañón volcán Vale Falla Tío Gana vida Vale O sea Que fallo Hostia Esto es ¿Pero cómo ataco? Hostia Ha ganado Salud Se activa cogiendo Vale Vale Hay que coger 100 de estas Tío Vale Pues 100 de estas Ah vale Que estoy andando No estoy volando Vale Ah Esto Pues solo puedo usar una más Hostia Tengo que darle todo el rato A seleccionar Que me estás contando Te has jodido Eso No Pues ya no tengo Tengo que hacer 100 Mierda Quién me habría venido Hostia Hostia Ah Vale Objetos Poción pequeña Base Armadura Vale O sea Eso que es Mierda Tío O sea Me van a matar Este juego yo nunca lo compraría Nunca lo compraría Eso que coño es Ah vale Vale Ya puedo Ya puedo hacer así Tío Por fin Ya puedo hacer esto Tío No sé Encontrar Objeto láser Un objeto láser Venga 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 No pasa nada Proje eso Anda Toma por culo 64 Vale Me da vida Dinerito Rico Rico Ya está Este Mira 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 como baila Mira como baila Vale Vamos a entregarle a esto Y creo que ya hemos completado Un poquito la historia Me encanta El Vale A ver Vale Vamos Hay que hablar con ella Hola Tomo He encontrado un libreto Dentro de la caja Parece una especie de diario Déjame ver Parece un montón de notas Sobre diseños de juegos Me pregunto si el dueño Esto será un diseñador de juegos Puede ser Fuera quien fuese Le encantaba usar el rotulador Hay mucha página Que hablan de juegos principales Me lo llevaré a casa Me lo llevaré a casa esta noche Y me lo leeré Puede que nos dé algunas pistas Sobre la consola Por cierto ¿Cómo va tu progreso? Acabo de superar Tres mezclas Mezclajero Lo que tú digas Oye Cada vez que ganamos una mezcla Sabe un mensaje raro En que pone Error de escritura Sí Y vemos una pequeña flash de luz ¿Lo ves ahí al lado? Sí Puede ser parte De un discorrón interno No había pensado en eso ¿Ves un botón para expulsarlo? ¿Qué tal ahí? ¿Botón oculto en la consola? Bien visto No ha funcionado Aunque está vacío No creo que acceder Que un room vacío Sí, sí Podemos encontrar alguno Esas cosas son muy viejas No es tan vacío Pero yo solía grabar Mi anime en rooms Vaya Supongo que podremos borrarlos En el PC Ve a buscarlos Lo haré Nos vemos en un rato Tomo No dejo de ver Una opción para ajustar La dificultad Pues intentas mezclar dos juegos Uno en fácil Y otro en normal Mis felinos Y felines Vamos a dejarlo aquí Este juego me está gustando muchísimo O sea Me está divirtiendo bastante Para Es que para el amante De los videojuegos Esto es Esto vamos Esto es súper divertido O sea Sobre todo porque recuerda Aquella Juegos como Nintendo NES Super Nintendo Mega Drive Ese tipo de Ese tipo de Aquella De juegos Es eso Ahora te imaginas Y dices Si pudiera mezclar Esos juegos de antaño Te imaginas como sería Y es que encima lo hacen Que hay algunos que te pueden gustar Más que otros Eso está claro O sea No creo que todos los juegos O sea No van a ser igual divertidos Por ejemplo El último que hemos visto El último que he jugado Era un poco rollo Con eso de tener que seleccionar En vez de poder disparar Siempre que yo quisiera Pero me gusta Y que todo se va a ser Una tienda de videojuegos Está bien Y la historia No pues A ver La historia Ni la hemos tocado Simplemente sabemos Que tenemos una tienda de videojuegos Y pues que Vamos mal Vamos mal Y tenemos que Seguir hacia adelante A mi me ha gustado No sé a vosotros Yo Pues lo voy a recomendar Bastante fuerte O sea Bastante fuerte Es bastante entretenido Y sin más Esto ha sido A ver que Super más Espero que os haya divertido Y nos veremos En el próximo video Hasta la próxima Mis felinos y felinas Por cierto Si me apetece Podría traer Otro Otro video De estos A ver que juegos salen Pero seguramente Que juego por mi cuenta Hasta la próxima ¡Gracias!